Pues llegamos a estas fechas con los deseos y las ganas intactos de poder pasar unos días con la gente a la que queremos, pero la maldita COVID ha hecho que tengamos que aplazar demasiadas veces los besos, los abrazos, las caricias y el tiempo compartido con la gente a la que queremos. Hagamos todos un esfuerzo a pesar de todo eso para volver a vencer a la COVID y hacer posible ese pequeño milagro que consiste en poder estar a punto, al menos durante estos días. Por eso quiero recordar que es más importante que nunca hoy saber que el esfuerzo, el inmenso esfuerzo, el titánico, sacrificio que ha habido que hacer a lo largo de todo este tiempo, no cae en saco roto. Por tanto, desde el recuerdo a los que ya no están, poner en valor que en gran medida dependemos de lo que cada uno de nosotros individualmente haga. Todos nosotros haciendo por cada lado a las cosas bien, producirán el resultado que todos esperamos y es que seamos capaces de vencer finalmente a esta maldita pandemia. Pero lo estamos haciendo bien, las imágenes de estos días, atrás de nuestros más pequeños vacunándose en los colegios, en los centros de salud de Extremadura, era una imagen que habla muy claro de nuestra sociedad y del ejercicio de responsabilidad que por parte de las familias se está haciendo. Probablemente no seamos capaces de contener una inundación tras una lluvia torrencial o tampoco evitar que un volcán pueda entrar en erupción, pero desde nuestra pequeñez podemos hacer muchas cosas y la más importante de todas es cuidarnos. A eso apelo, a eso convoco, a la responsabilidad de cuidarnos para poder cuidar a aquella gente que depende de nosotros, con los que compartimos la vida y con los que lo más importante la queremos seguir compartiendo. Feliz Navidad, son navidades diferentes pero de las que hemos aprendido mucho y la vida también es eso, aprender, aprender y aprender. ¡Feliz Navidad!